Yo, en todos estos años, he notado algo que me preocupa y mucho, y no solamente del peronismo, no solamente del peronismo. Hay una lógica política en el cual o sos obsecuente o sos enemigo, cuando en realidad el autocrítico no es ni obsecuente ni enemigo, es el verdadero amigo que te está diciendo, ojo, que te estás equivocando en esto. Bueno, lamentablemente muchos políticos no lo entienden eso, y entienden la otra lógica, la del enemigo obsecuente. Pero bueno, yo no tengo esa lógica, no me manejo con ese criterio, me manejo con otro criterio, y por eso, bueno, algunas veces he tenido algunos dolores de cabeza, pero voy a seguir pensando de la misma manera. Lo otro que también aprendí es de que realmente, si bien las ideologías son muy importantes, son muy importantes, los partidos políticos son muy importantes, pero también son muy importantes las personas, muy, muy importantes las personas. Y lo otro que también lo digo con conocimiento de causa, cuando se dice que entre gente joven, yo siempre les digo, sí, está bárbaro que haya renovación y que entre gente joven, pero no alcanza solamente con ser jóvenes, que sean jóvenes y capaces, porque el hecho de poner jóvenes nada más por jóvenes, y que después no tienen la capacidad suficiente, no sirve. A veces los viejitos funcionan mejor que muchos jóvenes. Volviendo un poco a... Hoy estoy muy malo, hoy estoy muy malo. Bueno, la encontramos en este horario que es justo el momento de maldad. Hablando un poco, volviendo al tema de la sesión, ¿no es cierto? Hubo algunos puntos que, bueno, que sí, que a la gente por ahí es donde más se fija. Por ejemplo, el tema de los sueldos, de las bonificaciones, el tema de ese expediente que habló el doctor Burgos, ¿no? Con algunas falencias bastante importantes. ¿Qué nos podés decir del tema, por ejemplo, de los sueldos? Los sueldos, a ver, los sueldos son arreglos que hace el Ejecutivo, que no dependen de nosotros, y en definitiva son arreglos justamente salariales, en los cuales, bueno, la oposición puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Lo que sí, hay que poner algo en claro, no es ilegal. O sea, al no ser ilegal la operatoria que se hizo, bueno, es discutible, pero no estamos hablando de cosas ilegales. Con respecto al expediente que dice el doctor Burgos, que según él ya hizo la denuncia, bueno, si ya tomó estado de denuncia, veremos qué pasa con cómo sigue legalmente ese expediente y en función de cómo sigue legalmente, será la cuestión a seguir. No me animo a decirte qué cuestión seguirá ese expediente, pero ya tomó, bueno, estado de denuncia, como te dije. Así que ya depende de la justicia ahora. ¿Molesta el trabajo, a lo mejor, en conjunto con Cambiemos? ¿El Ejecutivo con Cambiemos? ¿Molesta a los otros procesados? No, a mí particularmente no me molesta. A ver, de hecho, a mí no me molesta trabajar en conjunto con ningún partido. No, no, de hecho, si querés, y me animo a decirlo en cámara, preguntá en el Consejo, por mi manera de ser, yo soy más de conciliar y no he tenido problema con ninguno de los partidos. Al contrario, yo soy de los que quiero que todos colaboren y todos los partidos colaboren. Aún así, es obvio, si el gobierno provincial es de Cambiemos, el gobierno nacional es de Cambiemos, el intendente va a tener que trabajar junto con Cambiemos. A ver, les guste o no les guste, la municipalidad, directa o indirectamente, depende también del gobierno provincial y nacional. Y bueno, tiene que tener una buena relación. ¿Cómo se vive en la región? ¡Gracias!